Ya, ya Nikito, toma Un regalo de parte de tu tío Ya El tiro fue el 3 Y como lo vas a jugar en el dedo Cuando vayas a Santiago Ya, ya, ya Gracias, Francesquita, por tu precio Un regalo de parte de tu mamá y de tu abuelita Gracias, Francesquita, por tu regalo Disculpa, vine a comprar ¡Cállate! ¡Una Xbox! ¡Una! ¡Una Xbox! Esto no existe ¡Una Xbox! Te cae el valor ¡No! ¡Una Xbox! ¡Una Xbox! ¡Sí! Y ahora tengo un tiro ¡Una Xbox! ¡Una Xbox! ¡Una Xbox! No se te vaya a caer Oye, dame mi beso Pero mira, mira, mira con lo que ando No sé, ya voy Gracias, abuelita Gracias, abuelita Gracias, abuelita